Qué broma, Belera. Sí. Y yo tengo una experiencia que a lo mejor otros no la tienen. Y a mí tampoco me ayudó nadie. A mí tampoco me ayudó nadie. Muy poca gente me ayudó. Te hablo de los que son los ciudadanos de Valadero. Yo me acuerdo que mi mujer con otra persona más se paró en la puerta de la fábrica cuando estaba quebrada con una alcancía porque juntábamos un peso para poder viajar y para empezar a movernos. Y muchos autos antes de llegar a la alcancía doblaban y agarraban otra vez sentido contrario. Y no hubo alguno que, enojado porque no podía, porque estábamos nosotros parados con la alcancía, gritaban en ese momento, no se hagan problema, que cierre esa ratonera. Después vino la de Chica. ¿Les gritaban eso los mismos vecinos de Valadero? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gente que pasaba por enfrente de la alcancía donde estábamos nosotros juntando y no ponían nada. Tengo anécdotas que son horrorosas. Yo te puedo preguntar que yo tengo anécdotas. No las quiero, no las quiero. Porque ahora no quiero traer esas cosas al aire. Cuando tenemos... Pero era para remarcar un poco de lo que se viene hablando y escuchando a otros vecinos que están hablando. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de cada uno. Cada uno tiene que decir lo que siente y manifestarse de la manera que se quiere manifestar. Y me parece razonable. Siempre y cuando lo hagamos con respeto y sin ofender a nadie. Esa es la base principal. No se puede ofender a nadie. Y hay que, en una palabra, tenemos que aprender a discutir y a disentir con la persona. Así que hay que disentir siempre dentro del respeto. Esa es la base principal. Después estuve con los de Isisa. Cuando quebró Isisa, yo ya estaba con la fábrica quebrada. Tuve el privilegio de hablarle a las mujeres de Isisa. Porque la que me vino a buscar a mí fue la querida y recordada compañera Tita Arroyo. Que me vino y me dijo, Marquioni, yo le vengo a pedir un favor. ¿Usted por qué no me le abra a las mujeres de Isisa que están todas mal, están todas caídas? Y fui y le hablé a las mujeres de Isisa tratándole de darle un poquito de ánimo. Que no es fácil cuando uno se queda sin trabajo, Danilo. Es muy fuerte decirle a un padre en la cara vos te quedaste sin trabajo. Te tenés que ir. Vos le estás diciendo a un padre de familia que tiene su trabajo y que tiene todo un futuro. Pensando hacia el futuro de poderse jubilar en esa empresa y de repente te dicen, te tenés que ir. Es cierto. Y vos tenés en tu casa tal vez a tu mujer y a tu hijo que cuando llegas le decís, ¿y cómo te fue? Me echaron, negra. Me echaron. Y no alcanza con la plata que te pueden dar porque vos sabés que nosotros vivimos en un país inestable donde no podés hacer mucho futuro con una inflación de un 40 o un 50% anual. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, todas esas vicisitudes yo las he vivido. Yo escuché a la señora anterior que decía que muchas parejas disisas se habían separado. Yo no tuve esa suerte. Mirá, mi mujer estuvo a la par mía. A la par mía. Con la quiebre papelera. Y comíamos menudo de pollo. Estábamos tan saturados de comer menudo de pollo que ni te cuento. Pero bueno, la pasamos. Y bueno, la satisfacción que tengo es que hoy papelera está caminando. Y también quiero dar mi opinión respecto al primero de mayo que yo pasé con los muchachos ahí de Ingridio. Sí, vos fuiste otro de los oradores. Me dieron la posibilidad de hablar. Sí, qué sé yo. Le doy las gracias porque, a ver, que me permitan hablar en un día tan fuerte y tan trascendental como ese es un privilegio que tengo que gracias a los compañeros me respetan y me quieren. vos no te olvides a vos te puede gustar o no te puede gustar la venida de Scioli. Pero Scioli hace un año y medio fue candidato a la República Argentina y pierde la elección por muy poquitos votos con el actual presidente. No es una figura que vos la podés descartar. Es una figura importante de la política argentina que se va a volver a presentar a elecciones ahora en las próximas elecciones y vos no sabés cómo le va a ir a esa persona. Cómo puede ganar cómo puede perder. Ahora, yo te digo que a todos aquellos que hablan y a todos aquellos que te dicen y el problema de Ingridio fue politizado yo le diría yo le estiraría el fierro caliente que tiene tu ser la mano al rojo vivo y le diría Tomá, agárralo a ver qué haces vos. Porque vos estás manejando un conflicto que no sabés cuántos compañeros te van a dejar en la calle que vos no sabés cómo te va a ir si la fábrica va a seguir o no va a seguir y a vos te vienen a traer palabras de aliento político o no político yo creo que tú sé en ese momento lo que menos se fija quién es el político que viene y qué camiseta política que tiene sino que viene a darle el apoyo que los muchachos están necesitando bienvenido sea que haya venido Scioli y le haya traído el apoyo a esta gente bienvenido sea que vengan gente del PRO a pararse con los compañeros y decirle compañero nosotros estamos con ustedes lo que necesitamos en estos conflictos que son tan fuertes embaraderos es sacarnos la camiseta política y encararlo como lo que somos ciudadanos de baradero que funcionamos y funciona nuestro pueblo al son de las industrias que tenemos de baradero a ver vos sabés de yo vivo a tres cuadras de refinería acá en el bajo a la noche parece que estamos en el cementerio no se escucha pero es un silencio tal que si vos hablás fuerte te escuchan a las dos cuadras hoy baradero tiene el silencio de los cementerios está parada una fábrica emblemática como Germaí como como ingredio vos fijate que lo que hicieron el atropello que cometieron contra los compañeros de Atanor que los echaron con simplemente un papelito y le dijeron ustedes no pueden entrar más y no entraron más a trabajarlo muchachos y cuando se hicieron las movilizaciones que se hicieron acá ¿cuántos habitantes somos en Baradero? 42.000 habitantes ¿cuánto había en la movilización? 1.500 2.000 personas ¿y la otra persona? ¿y los otros ciudadanos de Baradero ¿dónde están? acá tenemos los muchachos de Germaí está bien no le vamos a echar la culpa a este gobierno porque los muchachos de Germaí vienen ya con un problema anterior donde hubo un mal manejo empresarial pero también ahí estaban olvidados y están olvidados ¿eh? vino un encantador de serpiente que le dijo que iba a poner la fábrica en marcha y los muchachos creyeron en la palabra de esa persona y todavía están esperando que le pongan la fábrica en marcha yo conozco una persona que tiene cuatro hijos y que debe tres meses es de alquiler entonces a ver si mañana los muchachos de Germaí viene un político se llame como se llame y le viene a ver la palabra de aliento también le van a mirar la camiseta política estos son problemas sociales que van más allá de una ideología política hoy tenemos un gobierno ¿eh? que hay que respetarlo ¿eh? yo no comparto las medidas que está tomando este gobierno pero como nos costó tanto a los ciudadanos de este país lograr la democracia que hoy tenemos hay que ser respetuosos y si yo no estoy de acuerdo con Macri mañana lo sacaremos en una elección de eso tenemos que aprender ¿entendés Danilo? claramente los medios que tenemos de comunicación no podemos decir que son ajenos porque ustedes son a ver el motor de los conflictos que pasan en Maradero y ustedes dan la noticia nosotros estamos pegados a ver lo que ustedes dicen y hoy yo tengo la posibilidad que vos me das en tu radio para decir lo que yo digo yo no sé si a muchos les gustará a otros no les gustará le pido perdón a aquellas personas que no les gusta lo que yo digo yo no quiero agraviar ni quiero a ver ofender a nadie digo mi opinión la digo con respeto si acá el conflicto que tenemos con Ingridion es muy fuerte el cierre de Atanor para Bradero es muy fuerte lo que acaba va a decir este muchacho Quintero de los compañeros que dejaron sin trabajo en Atucha es muy fuerte ¿qué le decía ese muchacho de Atucha que de repente se encontró enfrente de su mujer porque vamos a decir la verdad un empleado de la construcción pobrecito que trabaja en la construcción es una persona humilde y de repente se encontró sin nada ¿qué le decimos qué solución le damos? yo digo que el pueblo de Bradero tiene que meterse más tiene que sacarse un poco a ver tenemos que salir de esta famosa grieta que se ha abierto y volver a apoyar los pies sobre el sobre el piso ¿eh? y pensar que somos ciudadanos de Bradero y que está quedando acá al margen una empresa que tiene más de 100 años como Ingridion yo me crié al lado de Ingridion y tengo 70 años me crié la conocí y nací al lado de Ingridion cuando tenía 1500 trabajadores y hoy cuestionamos porque si vino Scioli vino Scioli pero por favor si vino Scioli bienvenido sea Scioli porque vino y porque dio dio su voz y tuvo la valentía de meterse entre toda la gente o puede haber habido gente que le hubiera podido decir algo le hubiera podido tirar algo vino puso la cara habló y le dijo a los compañeros le cantó lo que él piensa en ese momento ojalá hubiera venido en Chacabuco está el intendente de Chacabuco conjuntamente con los compañeros y gente del PRO conjuntamente con los compañeros tratando de sacar el conflicto de Chacabuco adelante nadie le puede a ver esto lo digo con una mano en el corazón la intendenta ¿qué puede hacer la intendenta? si esto es político no depende de una gestión la intendenta puede arrimar pero la decisión la decisión de parar un poco esto que se ha desatado en nuestro país los empresarios están haciendo cosas que antes no se atrevían es el gobierno nacional no nos jodamos porque si no vamos a estar siempre engañados atados a algo que no es cierto esto es político si no lo queremos entender lo lamento esto es político y nada más un padre que se queda sin trabajo ¿de qué le va a hablar? ¿del peronismo y del macrismo? se quedó sin laburo ¿qué solución le damos? José te mando un abrazo gracias por tu contacto no, gracias a vos Danilo por dármelo por